He empezado desde abajo Ahora voy pa' arriba Me ha costado un poco de trabajo Y un poco de saliva Pero sé que voy a lograrlo Y voy por encima Pero sé que voy a lograrlo Y voy por encima Ya no cargo con el rosario en el cuello Ya no quiero pensar en lo malo sino en lo bueno Ahora pido de rodillas con la vista al cielo He visto las penumbras, he tocado fondo La luz ya no alumbra más que cuando no pienso en ello El tiempo se va pero me ha enseñado mucho Que los mismos de siempre aquí están Y seguimos en el camino por eso no me apuro He empezado desde abajo Ahora voy pa' arriba Me ha costado un poco de trabajo Y un poco de saliva Pero sé que voy a lograrlo Y voy por encima Pero sé que voy a lograrlo Y voy por encima Sé que esto es lo mío y ya nada me detiene Solo quiero una casa de un millón y que a mamá nada le falte Me he sentido aborrecido y mira que eso es estresante Siempre pensé que hay que salir adelante Sigo activo sonando en sus parlantes Sigo adictivo como droga en sus canales Volví a ser el mismo de antes Aunque a veces siento que es muy tarde Yo mismo me he quitado de varios caminos No sé si sea mi sentido y mi orgullo combinados El futuro es incierto Y el pasado es el pasado No hay mejor momento Que el que ahora estás pisando Solo vívete el cuento Que hay que disfrutarlo Yo quiero un par de pesos Sé que puedo lograrlo Mírame si voy leso después de tantos disparos Me dicen Matrix Luego de esquivarlos He empezado desde abajo Ahora voy pa' arriba Me ha costado un poco de trabajo Y un poco de saliva Pero sé que voy a lograrlo Y voy por encima Pero sé que voy a lograrlo Y voy por encima Ajá Los mismos de siempre Keto Kings Inc Majestics Master Music Torbid y el Tai Y yo Joshua Takes Los mismos de siempre Y así siempre va a ser 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 Y así siempre va a ser